¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Norma Cuellar y quisiera agradecer también a Fernando Galaviz y al taller de Ciencia Ficción. Este cuento se llama El Más Feliz Viaje. Sin ánimo de sonar presuntuoso, siempre había tenido un excelente sexto sentido. Sueños premonitorios, corazonadas. Estas últimas nunca me fallaban. Acostado boca abajo, antes de quedar dormido, me preguntaba algo como ¿Me aceptarán el proyecto en la empresa? Y si mi corazón latía apresuradamente, significaba un sí incuestionable. Si se quedaba normal, era un no rotundo. También mi estómago me avisaba si tendría o no un mal día, pero me lo hacía saber a través de nauseabundas diarreas, exactamente antes de salir de mi apartamento hacia el trabajo. Y conste, lo del mal día era por causas ajenas a mí, no era su gestión. Yo tenía 40 años, era infeliz en mi matrimonio y estaba atrapado en un trabajo de mierda. También solteo, sería infeliz. La verdad es que era infeliz a secas y con dos intentos de suicidio tras de mí. No tenía ahorros. Si se me antojaba algo costoso, me lo conseguía al momento, porque los suicidas no sabemos si el siguiente tendremos el momentáneo puro de acabar con todo. Un día, un 10 de octubre, para ser exactos, compré un boleto de avión para Quintana Roo por cosas de trabajo, porque yo era consultor de finanzas. Mi esposa Érica me creía feliz porque me anunció su embarazo. Si ella tan solo hubiera sabido. Si ella quedara viuda, la dejaría con tantas deudas que en caso de que ella fuera puta, de acostándose con cinco hombres diarios durante diez años podría pagar todo. Sí, hice las cuentas. Total, yo me había dado por vencido con eso de matarme. Me acosté antes de discutir con ella, pues ella insistía en hacer el amor, pues si así, así el niño o niña sentiría mi presencia o algo así. A mí la idea solo me dio asco. Acostado boca abajo, antes de conciliar el sueño, me pregunté si sería un buen viaje. Mi corazón parecía querer salirse del pecho. Y me dormí. Algo agradable, he de haber soñado y muy real, dijo mi mujer, que me estremecí varias meses con los ojos cerrados, como cuando yo tenía un orgasmo, según ella. El avión partiría a las nueve de la mañana del día siguiente. Me levanté a las seis para hacer mis pendientes mañaneros sin prisa. Desperté contento, algo muy raro en mí. Hasta desayuné cantando. Érica me despidió con un apasionado beso. Cuando salí de la puerta del depa, mi estómago estaba normal. Va a ser un excelente día, Gabriel, me dije. Llegué al aeropuerto con tiempo suficiente para almorzar como rey, en uno de los restaurantes de por ahí. Luego gasté demasiado dinero en revistas, libros, todo para el viaje. Pagué trescientos pesos por unos chocolates de Turquía, seiscientos por una loción europea, quinientos por unos habanos de lujo. A las nueve de la mañana tomé el avión, en primera clase, por supuesto. El vuelo duraría tres horas. Yo estuve de lo más tranquilo, de nueve a diez y media, escuchando en mi iPod, canciones de jazz de Gino Vanelli tomando champaña. De repente me llegó la sensación de algo de lo que necesitaba acordarme para vivir plenamente ese momento. Claro, ahí recordé. Había soñado un avión que después de una turbulencia se estrellaba contra mucha agua y todos los tripulantes se desintegraban por la potencia del choque al mediodía. Una súbita alegría invadió mi cuerpo, como la de un adicto tan solo de pensar en su próximo jeringazo. Todo concordaba. El sueño premonitorio, las corazonadas de la noche anterior, el estómago sin cólicos ni diarrea. Entré al baño para orinar. Un agua amarilla y caliente tan bonita. Me peiné y me lavé la cara. La comida que me sirvieron después me pareció exquisita. Saboré cada bocado como solo Janival Héctor lo podría haber hecho. En cuestión de segundos, todos mis acompañantes del avión me parecieron personas adorables, casi divinas. Con ojos llorosos me levanté de mi lugar y saludé a todos y a cada uno. A la niña que antes me había parecido demasiado orejona, al señor que tosía sin parar y el que sospechaba que tenía tuberculosis, a los recién casados que se la pasaban besándose, que me parecían demasiado felices. Una azafata estaba muy conmovida por mi comportamiento. Me guió de la mano hasta el baño y me besó, con una lágrima rodando por su hermoso rostro. Volví a mi asiento y la odiosa señora Palanchina, sentada a mi lado, se había transformado en una vieja simpática, con una bota de terciopelo con la que me acariciaba. Luego le regalé a los niños dinero, compactís, corbatas finas, gemelos de plata, plumas, mont blanc y osiones. Yo me sentía un mesías, un ser iluminado con ganas irrefrenables de repartir cariño. Hasta me dejaron poner canciones alegres en las bocinas del avión, como el NOA NOA de Juan Gabriel. Era las 11.40 de la mañana. Tomé un disque micrófono y me puse a cantar delante de todos los viajeros Freedom, de George Michael. Precisamente canté Freedom porque me sentía deliciosamente libre. De repente el avión se empezó a mover raro y me pidieron ocupar mi asiento y que todos nos pusiéramos el cinturón de seguridad y varias medidas más. Las azafatas ya no me quisieron servir champaña. Nada más querían secretear y lucir mortificadas. Varias señoras se me quedaban viendo, sus ojitos como preguntándome qué hacer. Yo estaba demasiado feliz y eso como que las reconfortaba. A las 11.56 de la mañana, con el avión sacudiéndose y las sobrecargos al borde del llanto, empecé a gritar. ¡Esos pilotos borrachos! ¡Pilotos borrachos! ¡Cómo los quiero! ¡Cá! ¡Pero qué está diciendo señor! Me dijo la azafata que me besó. Pues nada, dije, que los pilotos están batallando ya con una turbulencia y aparte de esos también pedos. ¡No, no mames! gritó. Y el momento se fue al compartimiento donde ellos estaban. Todos se me quedaron viendo. ¡Pinches pilotos borrachos! ¡Cómo los quiero! Seguí exclamando. Yo mismo había ido con ellos para saludarlos y empedarlos con tequila. No iba a permitir que unos pilotos hábiles y en sus cinco sentidos me arruinaran la muerte. ¡No señor! Antes del regreso de la azafata que me besó, exactamente al mediodía, ya estábamos estrellándonos contra el mar. Bueno, este es el primero. Es algo medio, medio, medio absurdo. Y bueno, ahí sigue otro absurdo que se llama Crónica Mediocre. No, no lo había dispuesto así. Pero Dios tiene designios muy raros y cuando juega en la matatena es re peligroso. Ahí mero, en Coatzala del Progreso, se me chingó el carro. Y en eso llegó un tal Crescensio y dijo que me arreglaba el carro porque yo era el mero mero y que le daba gusto que ya hubiera llegado. El mismísimo detective Pedro Chávez, el que iba a imponer la ley y el orden en el pueblo. Y para qué le iba a llevar la contra, si me invitó a cenar y a tomar, me dio un cuarto con baño y hasta una oficina. A Coatzala del Progreso apenas llegaban los malosos y al principio me tocó nomás hacerme güey. Nomás que luego, luego se puso de enzolpedo. Crescensio confesó entre copas que él estaba de parte de los malosos y que más me valía seguirme haciendo güey o me iban a hacer el nudo de corbata colombiana. Ya ni tuve tiempo de investigar sobre el nudo de corbata porque me llegaron dos muertitos con cuatro balazos y el tiro de gracia y con ellos detrás, sus viudas. Las palabras de don Crescensio retumbaban en mi cabeza. Tragué saliva y les dije que era un caso claro de suicidio. Las señoras me miraban incrédulas. Pacientemente les expliqué los mecanismos de la depresión y los casos que ya había visto, así de increíbles. El primer balazo no los mató, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Realmente querían darse en la madre. Que Dios los pescara confesados. Los polerinos se persignaron y rezaron para que la maldad y los pensamientos suicidas abandonaran Cuetzala. A los tres días llegaron tres muertitos con las piernas y brazos a un lado toscamente separados del tronco por algún arma punzoportante sin filo. Expliqué, sí, pacientemente, que era otro suicidio y que no fue sino hasta la cuarta extremidad que los automutilados saciaron su desprecio por la sangre y la vida. Los habitantes furiosos miraron a Cresencio y se calmaron. Lo respetaban al muy cabrón. Así estuve dándome la buena vida, con tragos y mujeres. Aunque en la puerta de mi cuarto siempre amanecía con letreros comentadas de madre, los cuales Cresencio siempre arrancaba. Un día me llegó un muchacho con el pescuezo arrancado a medias. A la mera hora les dijeron a los malosos que se habían equivocado de vato. Pero ya a mitad del trabajo, ya iban a mitad del trabajo y la yugular ya estaba deshecha. Les expliqué pacientemente a sus padres que había una epidemia de suicidios y que había que atender a la salud mental de los cuetzalenses. No contento con chingarse la yugular, con la fuerza que aún le quedaba, el tal Manuel Rivas le había seguido con el cerrucho, imagínense. Las semanas pasaron, expliqué mucho más muertes con palabras como autoapuñalamiento, autodestripamiento, autocombustionamiento. Hasta que un día Cresencio llegó a mi oficina susurrando por ahí me dijeron que no eres Pedro Chávez y conocí el rechinar de dientes bíblico. Pepe, 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 pero usted insistió en que yo era ese, dije en voz baja. Y luego hice todo lo que usted me pidió. Cresencio preguntó, ¿ya sabes de la epidemia de suicidios de Coetzala? Y pacientemente, sí, pacientemente me dio cuatro balazos y el tiro de gracia. Gracias.